Hola a todos, soy Latorre V555, estamos en Assassin's Creed Black Flag Y ahora me están explicando acá un poco lo de la flota Kenway Que no entiendo nada todavía Bueno, no Vamos a ir, porque no quiero ver eso Quería saquear un par de barcos nomás, pero bueno Me parece que no voy a poder tener mi flota por mi cuenta de uso O algo así, no importa Puras presentaciones, puras cosas Bueno Señora de Wail, tiene una buena idea Tenemos acá Bueno, vamos Este Bergantín nivel 20 No voy a poder Pero no, yo no quiero ir a Tulum ahora Quiero saquear algún navío Gracias No quiero hacer las misiones ahora Así que, bueno, ahora sí Tenía que pasar eso porque Terminé la misión y eres como una presentación Vamos a saquear Alguno que sea de mi nivel Esta coleta El HMS Columbia Es un navío inglés Parece bastante fácil Nivel Dije Nivel 11 Las canciones de este juego Me encantan Yo siempre agarro los náufrucos No sé por qué Pero si tengo la tripulación llena Sí, buena gente Qué corte que fue eso No sé qué pasó Un lagazo Esos típicos Los típicos lagazos Que uno se pregunta por qué Bueno, una coleta No tiene apoyo No hay ningún Bergantín Ningún Barcoco de casa Enemigo El video anterior de Assassin's Creed No lo comenté Bastante resistente la coleta Está como toda coleta Tira Minas de estas En defensa Pero puedo usarlas en su contra Está demasiado cerca Y va Ya está Voy a ir a abordar ese barco Va a ser el primer barco Que voy a abordar hoy Como capitán del Jackdaw Tengo una tripulación Yo creo que casi tengo En lo que se puede dar Del Jackdaw No puedo tenerlo al máximo No sé cómo se dice el nombre del barco Si es Jackdaw Jackdaw Pero vamos a abordarlo Voy a disparar un poco con esto Como toda coleta El nivel Es bastante fácil Tenemos tres menos Y a... Ahí está Queda uno solo Que me da fe a caír Así que voy a tirarle así Listo Pues ya Abordamos una coleta Ni la abordamos De hecho Solamente la ganamos Y se rindieron solos Pero bueno Eso cuenta Me gusta muchísimo este juego Entre este juego Y el de Sherlock Holmes Hace Sin Creed Y los juegos así Interactivos Son los que me gustan a mí Y eso ¿Qué hacemos con el barco? Flota que un güey Voy a... Voy a sacrificarlo No... No es que no me caigan bien Los ingleses y eso No, pero... Bueno, de hecho sí Es que tengo la tripulación llena Soy muy buen capitán Y no pierdo La tripulación Bueno, tengo varios... Varios mejores Mejoras Debería bajar mi nivel de búsqueda Antes de los cazapiratas Me agarren Porque no va a ser muy lindo ese día Voy a detenerme acá Y voy a ir a vender eso Se puede vender desde el camarote Pero... No ha sido la regla De la lógica Voy a ir a... A La Habana Estoy muy lejos de La Habana ¿Cuál es el próximo? El puerto más cercano No hay puerto cercano Bueno Bueno, vamos a hacerlo desde el camarote Porque veo que está todo muy lejos El video anterior lo hice sin voz Porque como siempre Tengo problemas para grabar Que no son problemas de... Que no quiero O cosas así Sino que el ruido El sonido del fondo Si no están los perros ladrando O cosas así Vamos a vender Todos los cargamentos Tengo el ron Se vende En la época En esta época Era sé que le dije Vender el ron Pero bueno Vamos a vender el azúcar La ropa Me sirve para hacer tela Y me voy a dejarlo El metal También es necesario Y la madera Porf Vamos a guardar esto Y vamos a mejorar el Shackdow 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 Como le quieran decir Nunca sé cómo se llama Vamos a mejorar El aspecto Quiero ponerle las velas estas ¿Dónde están las velas? No La escarlata No Velas rojas tampoco Esta Que viene siendo como la de los holandés Y creo que me alcanza Sí, no alcanza Pero prefiero Tijón de bronzer No me gusta este tijón No me alcanza Quiero las velas estas O estas O estas Bueno Bueno, dejen en los comentarios Cuál de estas tres velas Y en el próximo capítulo Las compraré Yo prefiero las raídas Y eso Pero bueno Por ahora vamos a comprar mejor El casco No me alcanza No me alcanza No me alcanza El mortero No sé cómo usarlo Tengo el mortero acá en el barco Pero no sé cómo usarlo Voy a subir un poco la fuerza De esta bala Que es lo que más uso Bueno Díganme en los comentarios Si prefieren Que le ponga las velas raídas Que son como las del holandés O algo así La de las velas de líneas O las escarlatas Que sería como el venganza Del venganza de la reina Ana Que me gusta mucho eso ¿Cacho barco es eso? ¿Qué es? No Atrás Ese cacho barco que tengo ¿Esto qué es? Una fragata nivel 23 Nivel 23 No sé qué nivel sea el fragdow Pero no me va a alcanzar Ni un que le pide Por favor ¿Por qué son barcos tan así? Otra fragata más ¿Qué clase de isla es esta? Que son todos los barcos así La velocidad de trayecto Ya sé que va más rápido El barco Pero me gusta más verlo así Como que Peleando Mi SEA Shanti más favorita La que más me gusta Es la de Roll and go Esta goleta es nivel 11 Fácil Es una goleta Es una flota Me va a costar bastante Pero bueno Somos locos Llego desde acá Tormenta Justo Las balas encadenadas sirven para reletizar el barco Rompiendo el pelo Tienen que ir a guardar un barco No Tienen que ir a guardar un barco Tormenta Justo ahora que quiero guardar un barco Me están diciendo En serio Alerté a la flota Era una flota Creo que no hay ningún vergantino No sé cuál No me diga que Fragata nivel 23 Estaba custodeando Esa goleta O sea ¿Quién quiere custodear una goleta? Ah sí Era un barco marcante De mayor nivel que yo Me va a destrozar Me va a destrozar Me va a destrozar Me va a destrozar Voy a tener que juntar La mercancía del agua O sea Ya me destrozaron el barco No Buscamos Huir No No Me voy Me voy No sé dónde ir En esta tormenta Para ver a los gigantes Como esa A favor No quiero sufrir muchos daños Ya Se hundió Se hundió Se hundió Demoslo por hundido Vamos a hacer Un último precio O sea Tormenta Goleta Dos goletas No Una goleta Un vergantino Y una fragata Nivel 23 Que me va a destrozar seguro Y la tormenta encima Que me da un oleaje en la cara Que me muero Yo creo que Contrato en solamente gente Para mirar O sea Yo le tiro discretamente Una bala encadenada Ahí a la goleta Para que se ralentice Se aleje de la flota Y ahí atacar Pero no ¿Qué hago en la cueva De contrabandistas? No, no quiero atacar Debe estar bueno, ¿no? Pero no Tengo que ir a una bata Para la gata Bueno Me quedé sin espacio En el disco Así que no tengo Mucho más para grabar No sé hasta dónde Se habrá grabado Sí, no sé si se habrá grabado Que el Jack 2 se hundió Me parece que sí Pero no sé Pero para ponerlos al tanto Estoy siguiendo esa goleta Que no tiene custodia Me crucé con un montón De fragatas y eso Pero Creo que tengo menos De 10 minutos Antes de que se llene De vuelta el disco Tengo que hacerlo Claro Tengo como Ahora estamos Me encantan las gráficas O sea No tengo La mejor computadora Del mundo Pero las gráficas Son hermosas Se ve hermoso En vestida Un buen tiro ahí Me pregunto si le podré Poner cañones troceros A este barco Me parece que no está Pero desde acá Le puedo dar una buena ráfaga Y una más de estas Me parece que se lo puedo bordar Si es que no se hunde Todo a estribor Y vamos a bordarlo Antes de que se presione el disco Ay por dios Que gallo que me salió Vamos a bordarlo Vamos a bordarlo Creo que es español Si no me confundo Vamos a bordar el barco Como buenos piratas Me parece que de acá no puedo Si, ahí está Pero ahora vamos a hacerlo Más emocionante Voy ahí yo Ahí con mi espada Así es No voy a estar desde acá Como hice en el primer Abordaje Permiso Voy a ir a la zona De abordaje Del capitán En realidad creo que Esto es de los marineros Pero bueno Yo le llamo La zona de abordaje Del capitán Porque me gusta el nombre Voy a caer en el agua Como siempre No Eh Caí bien Ya me vieron Voy a ir acá Qué buen peinado Que tiene este tipo Por favor No quiero un peinado Así Puros clics Escuchan cuando juego este juego Cuando juego este juego Sabias palabras Están juntos los 5 Que ha ordenado Cosa de Mátenme por favor Me parece que si hago así Es como que Uy ya No había acostumbrado A los controles Del Assassin's Creed 1 Y ahora jugar al 4 Es como que cambiaron todo O sea O sea Está bien que Para contratata Para contratatar Nuevas palabras Para contratacar Es con la E Y en el Assassin's Creed 1 Y 2 Era con el Segundo click No estoy a punto de morir No estoy a punto de morir No estoy a punto de morir No tengo que dejar que me golpeen 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 Queda Que mate uno más No Mataron a uno de mi tripulación Bueno Se hace cazar Y se rinden Los voy a Reclutar A los que queden Voy a ser un de Team Marine De Dopingway Y el que quede Quede Voy a disminuir Mi nivel de búsqueda De esa búsqueda Porque no voy a poder Contrar Si me vienen a buscar Ahí está Bueno la verdad Yo creo que voy a ir dejando El video por acá Antes de que Se pare la grabación Porque no tengo más espacio Si les Si les gusta este juego Me dicen en los comentarios Y voy a Personalizar El Jack Dog Que es mi barco Si les gustan Las velas arriesgadas Que sería como El El holandés errante Si les gusta Que viene así Con líneas Se las voy a mostrar a la vuelta Antes de terminar No No quiero Quiero salir No quiero Quiero salir Si gritándote Como si yo estuviera Manejándonos No ¿Por qué siento tanto? Creo que parece inventar En las escaleras Pero a mi no me gustan Las escaleras Yo salto Vale voy a mostrar Los tipos de velas Que hay Y ustedes me van a ir Diciendo Cuáles les gustan Si no les gusta ninguna Pues me dicen No me gusta ninguna A ver Comprar Uy Comprar El aspecto del Shack Dog Las velas Ahora no puedo comprar ninguna Porque ya me gasté Pero para el próximo episodio Voy a tratar de conseguir Si les gusta Así Estas Que serían así oscuritas Si les gustan Las velas raídas Que serían así O a mi me gustaría Las velas con rayas rojas O las velas escarlatas Ahí les dejé todas Elijan Me lo dejen en estos comentarios Si pasó mañana O Mañana subiré otro video de esto Dos días seguidos Subiendo lo mismo Fua Me encanta este juego Pero bueno Si les gusta Déjenme en los comentarios Y si no Déjenme en los comentarios también Denle like Suscríbanse Gracias por ver Y voy a tratar de salvaros Esta tormenta Antes de terminar de grabar Chau chau